Un acto en el que no se reconoce la labor que hacen ustedes. La labor del voluntariado merece un agradecimiento permanente de toda la sociedad, de toda. Y sobre todo de los políticos, de los políticos de los que gestionamos una administración pública. Es un trabajo que se hace para llenar el espacio que no llena la administración pública.